Operarios de la Delegación de Obras y Servicios han realizado en los últimos días trabajos de limpieza de un talud en la zona de la Fuente del Chorro, en la barriada de La Paz. El Teniente de Arcade, Delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, señaló que se ha tratado de una actuación de envergadura, con desbroce y recogida de maleza y suciedad que se había depositado en la zona. Desde esta delegación municipal se está procediendo a la limpieza y desbroce en numerosas zonas del municipio, a fin de afrontar el otoño y el invierno sin malezas.